Mi nombre es Sofía Gavidia, soy artista sogamoseña, soy artista plástica, hago esculturas, artesanías y también soy pintora. Mi nombre es Patricia Albarracín, pertenezco al colectivo Fucha de la Ciudad de Sogamoso. Mi nombre es Sandra Cepeda, soy diseñadora industrial y especialista en artes plásticas. Quiero en este momento hablarles sobre la hilandera, ella como mujer nos representa a las abuelas y sus tradiciones. Tener en cuenta a las mujeres hilanderas ya que esa costumbre se ha ido perdiendo y también a la mujer que vende sus frutas en el mercado. Sabemos que hace ya bastantes años acá en la Ciudad de Sogamoso, como es la 6 de septiembre, el mercado era acá. Bueno, pues en esto hemos visto que la comunidad femenina, en especial la de la tercera edad, se ha sentido muy identificada y siempre se nos acercan a decirnos que qué mural tan bonito, que le recuerda a la abuela, que a la mamá, que a las hilanderas. Qué muy bonito que plasmemos a otra mujer en este lugar porque pues no hay muchas y pues esta es una zona bastante concurrida de la ciudad. Y pues a ser a gran escala pues ha gustado mucho y es una experiencia muy buena pues porque también recuerda nuestros ancestros, nuestras abuelas. Este mural en primera parte nos representa como mujeres, no solamente como niñas, como adolescentes, como maduras, como abuelas. Pues sí, sí se puede, sí se puede. A veces es difícil mostrar nuestro arte a la sociedad, que se den cuenta lo que sabemos hacer, lo que sabemos diseñar. Pero pues hay que buscar los espacios, hay que rendirse, hay que seguir, hay que hacer lo que nos gusta, hay que pintar lo que queremos, no lo que a la sociedad le gustaría ver, ¿no? Más difícil creo que para mí ha sido la parte del andamio porque siempre es fácil subir y eso, pero a la hora de moverte, de pintar, pues siempre mirar para abajo da miedo. Es algo que admiro de otras mujeres muralistas que lo están haciendo en algún momento y eso ha hecho que la gente también admire nuestro trabajo porque pues es alto y pues el logro que hemos tenido ha sido satisfactorio y ha sido muy bonito lo que hemos plasmado acá y esperamos que siga plasmado durante muchos años. Para mí pintar ese mural, además de una gran experiencia, tiene un gran significado para mí como artista, porque además de ser un aprendizaje muy importante, pues es un paso muy grande poder hacerlo a gran escala, poder ponerle mi toque personal, aprender, aprender a manejar otro tipo de materiales, otro tipo de colores. Lo ideal del colectivo a partir de este mural es que se promuevan otros proyectos, vincular a otras mujeres no solamente en el área de muralismo, sino también artesanas, que en lo posible se puedan hacer exposiciones de los trabajos que hacen las chicas, sea artesanía, sea tejidos, sea pintura, sea de caballete, múltiples. De hecho las mujeres igual somos polifacéticas en todo. Gracias por ver el video.